Hola mis chicas hermosas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y si alguien es nuevo por aquí, bienvenido. Mi nombre es Piedad Covarrubias, ojalá que te guste mucho el contenido del canal, te suscribas, te quedes con nosotros y formes parte de esta bonita familia. Mis chicas hermosas y chicos, yo les traigo este maquillaje súper hermoso y lo realicé utilizando este pigmento que me salió en la suscripción de Ipsy, de verdad que es un color muy bonito, es un pigmento en color bronce, está muy bello, miren. Utilicé este y solamente otro color de sombra en color cafecito ladrillo y miren nada más que resultado tan bonito. Así es de que pues si quisieras ver cómo realicé este maquillaje, los invito a que se queden a ver el video. Ok mis chicas hermosas y chicos, vamos a comenzar con el maquillaje. Ya tengo un poco de base, ya terminé mis cejas y ya hice un ojito, así es de que ahora nos vamos a ir con el siguiente ojo. Ya también me puse mi base aquí en el párpado, ya me la sellé, así es de que ahora vamos a irnos con la sombra. Y la primera sombrita que voy a estar utilizando, más bien este es un pigmento y va a ser este que es un color como bronce, miren. Y es de la marca Hikari. Esta sombrita me salió en la bolsita de Ipsy, la verdad que está buenísima. Ok, con una brochita plana voy a estar tomando producto y lo voy a estar depositando en todo mi párpado móvil. Ok, este color nada más lo van a poner en el puro párpado móvil. Perfecto. Después voy a tomar esta paletita que agarré en la tienda de la 99 y voy a estar utilizando este color como cafecito, es como un café, como un café ladrillo. Y con esta brochita que está perfecta para difuminar voy a estar tomando producto y lo voy a estar poniendo alrededor de toda la cuenca de mi ojo. Y lo voy a estar difuminando muy bien. Ok, voy a tratar de no subir tanto este color. Ok, ahí está. Ya que está bien difuminado, ahora voy a tomar este delineador en crayón y voy a hacerme un delineado. Ok, ahí tenemos el delineado Y ahora me voy a pasar a la parte de abajo de los ojos Y voy a estar delineando toda la línea de agua Con un lápiz negro Y también la parte de arriba Ok, después voy a tomar un poquito más de color bronce Y lo voy a estar poniendo también en la parte de abajo del ojo Lo más pegadito que se pueda a las pestañas Muy bien mis hermosas, ya que tenemos listo Ahora me voy a pasar a pegar mi pestaña Que aquí ya la tengo lista Ok, aquí ya tenemos lista la pestaña Ahora me voy a pasar al corrector Y voy a estar utilizando este de L'Oreal Y voy a estar poniendo aquí abajito de mis ojos Para cubrir mis ojeras Ya mi base de maquillaje ya me la había puesto Ok, ahora nos vamos a ir con el polvo traslúcido Y lo voy a estar poniendo por todo el rostro Ya que tenemos el polvo Voy a pasar a broncearme el rostro Y voy a estar utilizando mis polvitos de SM Voy a estar utilizando mi contorno Y voy a estar utilizando este de Sugar Tomo un poquito Y lo voy a estar poniendo Solamente aquí en mis pómulos Y lo que resta En los laterales de mi nariz Muy bien Ahora pongo un poquito de rubor En las manzanitas de mis mejillas Un poquito de iluminador Voy a estar utilizando este Colorcito de aquí Y es de la paletita Natural Color Y pues ya saben Como siempre En las partes altas de mi rostro De los pómulos La puntita de mi nariz Un poquito en el tabique Voy a estar tomando una brochita Un poquito más pequeña Y voy a estar poniendo un poquito Aquí en el lagrimal Para que se mire más despierta La mirada Y más bonito Y un poquito aquí Debajo de mis cejas Y pues voy a estar usando Este pequeño labial Que me salió también En la suscripción de Ipsy Y es un color Miren Es como un color Cafecito Rosita Ok Ahí está el color Y por último Nos vamos a ir Con el rimel Voy a estar utilizando Este de Colossal Voy a poner una capita En las pestañas De arriba Para pegar mis pestañas Con las pestañas postizas Y también voy a pasar Una capita En las pestañas De abajo Y pues aquí es como queda El maquillaje ¿Qué tal? ¿Qué tal? Heavy hands And weary eyes I stand defeated For you With empty thoughts Of blackened hearts Is here For you To end In all Why do we When it gets rough Why do we like To those we love Bueno mis chicas hermosas y chicos Y aquí el resultado de este maquillaje ¿A poco no está hermoso el resultado? Wow De verdad que a mí me gustó muchísimo Quedó muy bonito Este pigmento está súper hermoso Así que pues ojalá que les haya gustado muchísimo Si fue así Regálenme un like Si no están suscritos Suscríbanse en el canal Prendan la campanita de notificaciones Y si Dios quiere nos vemos en el siguiente videíto Como siempre cuídense mucho Y que Dios me los bendiga Adiós